Campionés, violen más a un nuevo video de Need for Speed No Limit para dispositivos Android. Señores, no se olviden siempre, siempre, siempre de sus tareas diarias. Manera de recolectar lingote de oro por cualquier urgencia. Si no tienen dinero real, señores, los lingotes de oro ayudan un montón. A ver, ¿qué dice? Can tiene que dejar de dormirse al volante. Buen comienzo, pero queda mucho camino aún. De verdad que no me puedo permitir perder. Se rumorea que Edge quiere librarse de algo de peso muerto en la banda. Bueno, miren, hay algo bastante interesante. Es que teóricamente Edge es el líder de los Royals. Bueno, para cualquiera que no conozca, el líder de los Royals era Marcus King. Marcus King era el jefe de la historia del modo campaña del juego anterior. Porque actualmente es Darius que intentó como hacer algo similar. Tuvo una historia bastante interesante cuando agregaron los últimos cuatro capítulos del modo campaña. Esperemos que no pase mucho tiempo para que agregue un buen par más de capítulos. Pero bueno, es bastante interesante, ¿no? A ver, miren, primera carrita. Tiene rebufo. Tiene derrape. Pero recuerden que no me puedo quedar aquí, así que... Esperemos que no sean carreras tan cortas. Aunque la meta puede estar por aquí. Ahí está la meta, sí. Bueno, sí, esta también es una carrera súper corta, así que... Miren, yo comienzo el día 2 con 30.000 de crédito. En realidad, como les digo, no es tan malo. Pensé comenzarlo con mucho menos crédito. Porque la verdad es que la carrera para farmear allá no me pareció muy apetecible que digamos. Segunda carrera, señores. Recuerden que tienen que dejar una. La que ustedes crean que es mejor. La que ustedes piensen que puede ser buena para farmear, ¿sí? Cualquiera es buena, no mentira. Obviamente no siempre busca la que tiene más crédito, ¿sí? A ver, vamos acá. Muy bien. Y recuerden que todo poquito a poquito les ayuda un montón, señores. Por la salida perfecta. Me van a escuchar decir esto como papagayo todo el tiempo. Todo el tiempo. Bienvenido a los nuevos. Bienvenido a los viejos. De verdad, gracias, gracias. Siempre por estar aquí a pesar de que me demoro un poquito en publicar los videos. A ver, segunda carrera. Súper sencilla. Sin nada que hacer más que el derrape y el arranque perfecto. Así que, no sé. Esta, la verdad, es que no la elegiría tampoco. Mucho menos. 1,400 de crédito. La anterior haciendo un poquito de rebufo puede que se le saque un poquito más. Pero bueno, vamos a ver. Todavía me faltan tres carreras más para darnos cuenta. Miren, la penúltima incluso es un impulso de nitro. Yo creo que me voy a ir a la última, ¿sí? Perdón. Me voy a ir a la última y no quedarme con ese impulso de nitro. Espero que no sea demasiado corta. A ver, volvemos. Venga acá. Ok, esta es la tercera. Él va ahí, pero la verdad es que alcanzarlo, ese tiempito alcanzarlo, nos quita algo de tiempo para el farmeo. Por el momento, para mí, como hay rebufo, debería ser la número uno. 1146, imagínense. Debería ser la primera para mí, por el momento. Vamos a ver las dos últimas, ¿sí? Igual si voy a hacer un pause y volvemos para recuperar el último ticket, porque obviamente nada más tengo dos. Voy a utilizar un poquito de publicidad. Recuerden que todos los días pueden utilizar publicidad para recuperar, creo que, un ticket, un ticket y medio. Yo creo que no se consiguen los dos. Pero, por lo menos, algo extra siempre está de más, señores. Siempre está de más. Miren, esta carrera, por otro lado, tiene rebufo, tiene derrape. Tiene tiempo en el aire. Y todo eso... Uy, uy, uy. ¿Qué pasó? Y todo eso unido puede dar una gran cantidad de crédito. Obviamente, yo no puedo quedarme aquí. Para cualquiera que se pregunte, yo tengo que irme hasta la última. Yo creo que esta puede ser una mejor carrera. Claro que sí, porque hay rebufo y hay tiempo en el aire, ¿sí? Ahí salí volando, sí. A ver. Sí, obviamente, 2.525, mucho mejor. Ya cambiamos de idea. Si la 1 no es la mejor. Por el momento, la número 3... La número 4, perdón. La número 4 tiende a ser... Bueno, miren, la última tiene un cronómetro. Y las carreras de cronómetro no me gustan porque tengo rivales. No, rayos, voy completamente solo. Las carreras de cronómetro no me gustan porque, teóricamente... Tienen un tiempo bastante corto. Vamos a ver esta carrera, así de una u otra forma. Ok, de salida tenemos la salida perfecta. Ok, es una carrera con zonas de nitro. Yo creo que puedo intentar quedarme aquí y hacer lo mismo que hice. Lo bueno es que entre el derrape... Qué lástima que no hay roce. Entre el derrape y las zonas de nitro, algo se suma. La verdad es que... La meta tiene que... Bueno. No, ¿saben algo? La meta no está aquí cerca. Ay, ay, ay. Esa zona de nitro debería haber sido mía. No, sí, yo me voy a quedar aquí, señores. Yo me voy a quedar aquí. No me voy a ir hacia esa última carrera. Yo me voy a quedar aquí. Lo que sí voy a hacer es que... A ver, me dice cuánto adquirí. Yo creo que sí, podría ser. Yo me voy a quedar aquí, pero ustedes pueden usar la anterior. La anterior puede ser bastante buena. Entonces, miren. Como yo me quedo aquí farmeando... ¿Cómo les digo? Si cualquiera sabe si la última es buena. Bueno, puede dejarlo en los comentarios, sí. Siempre hago esto, más que nada, porque yo me voy a quedar aquí. Yo, en realidad, les recomiendo esta, la número 4. Les saqué algo de crédito, algo bastante bueno. Así que, bueno. Así que, campeones. Por el momento, no hay más nada que hacer. No hay más nada que decir. Sigan haciendo sus tareas diarias, sí. Nos vemos en el día 3. Se les quiere un mundo. Son los mejores. Ánimo, campeones, que poco a poco sí se puede. ¡Salud!